La Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de Manilva ha dado a conocer los detalles acerca del cuarto circuito de ocio y playa para mayores de la Diputación de Málaga que tendrá lugar en nuestro municipio. El miércoles 13 de septiembre se llevarán a cabo una serie de actividades deportivas y de ocio en la playa del Cali destinadas a este colectivo. El 13 de septiembre se llevarán a cabo una serie de actividades encuadradas en el cuarto circuito de ocio y playa para mayores de la Diputación de Málaga verano 2017. Desde la Delegación de Bienestar Social dirigida por Patricia Recio se informa que esa jornada se desarrollará en la playa del Cali en Sabinillas y comenzará a las 10 de la mañana para finalizar a las 6 de la tarde. Se propondrá un amplio repertorio de actividades en el medio natural repartidas en dos bloques. El primero de ellos tendrá un carácter deportivo como gimnasia de mantenimiento, aqua dinámica, salsa y biodanza y el segundo será de tiempo libre para paseo recreativo dirigido. Entre ambos contenidos se servirá en la misma playa un almuerzo tipo picnic. Se espera que acudan a nuestro municipio mayores de toda la provincia de Málaga. Para cualquier información pueden ponerse en contacto con Bienestar Social llamando al teléfono 952 89 0065. Gracias. 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 Gracias.